¿Qué es lo más espiritual, lo más revolucionario que uno puede hacer en la vida es formar su propio carácter? Uno cree que tiene que hacer muchas cosas. No se trata de hacer, sino de ser. Y para que nosotros podamos combinar el pensar, el sentir y el actuar, el ser y el hacer, es necesario primero que tengamos un factor ordenante interior para que aquello que hagamos tenga la calidad o la cualidad de la vida, la cualidad de nuestro ser. Y esa conformación interior que nos permite unir el ser al hacer de una manera armónica es nuestro carácter. Vinimos todos en la vida a formar nuestro carácter, pues tenemos muchas cosas que heredamos, el temperamento, nuestra biología, nuestras diátesis o maneras de reaccionar frente al mundo. Alguien diría nuestro modo de matar pulgas. Pero hay algo que no heredamos. Hay algo que es nuestra hechura en la vida, que es nuestra obra de arte, que es la escultura que vinimos a elaborar con nuestra propia vida. Y eso es el carácter. Así que el temperamento lo heredamos. El carácter es producto de nuestro propio esfuerzo y entre los dos generan esa alquimia que llamamos nuestra persona o nuestra personalidad. Aquello que se revela al mundo, la unión de nuestro cuerpo físico, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y nuestra mente en conjunto corresponden a aquello que llamamos la personalidad. Podemos decir entonces cómo hacer un buen carácter. Un carácter que sirva al propósito de la vida. Un carácter que nos permita expresar en la actividad armónicamente nuestros pensamientos. Hay tres vías para hacer un buen carácter. Digamos que si la vida es música y la personalidad es un instrumento, ese instrumento tiene tres cuerdas para que el músico pueda interpretar la música y la vida se convierta en lo que es, en una danza. Es decir, que nosotros podamos disfrutar la vida. Esas tres cuerdas del instrumento de la personalidad que corresponden al carácter son primero el control, ser capaces de autocontrol, tener una correcta visión del mundo, no ser ni tan idealistas ni tan miopes, un correcto sentido de las proporciones. Y tenemos una correcta visión del mundo cuando ocupamos el lugar que nos corresponde como sujetos o como observadores. Cuando estamos a la correcta distancia, vemos un mundo que es real y en términos de las relaciones humanas, la correcta distancia la podemos llamar la amistad. Una segunda cuerda del carácter es el compromiso. El compromiso es la capacidad de estar en presente, de sentir el poder de la presencia, de vivir en el instante, de vivir apasionadamente, de entregarnos no por pedacitos ni gota a gota, sino entregarnos enteros, completos, darnos del todo en cada dar, cuando así con alma, vida y sombrero vivimos la vida íntegramente, estamos comprometidos con la vida. Y la tercera cuerda para templar nuestro carácter es inventarnos la vida. El hombre es un creador. Eso quiere decir batir nuestro propio récord instante a instante, renovarnos cada día, salir de la prisión, de la rutina, generar esa creatividad que es la condición humana por excelencia. Y cuando así tenemos un correcto control, aceptamos la vida con pleno compromiso y nos reinventamos la vida instante a instante, nosotros tenemos templadas las tres cuerdas del instrumento para que nuestra personalidad pueda estar en resonancia con ese intérprete, el músico, el habitante interior que puede trasladar la partitura de la música que nos corresponde a la danza de la vida.